...alabanza siempre en el estilo de Misión Cristiana Dios está aquí Él está cuando el mundo se quiere El Espíritu en tu corazón Tu amor la mañana se va a aparecer Él está cuando el mundo se quiere El Espíritu en tu corazón Dios está aquí Tan cierto como la mañana se le da a tus canciones Tan cierto que cuando la muerte fue yo Católicos, bienvenidos Busquen sus lugares como deseen Y juntos vamos a adorar al Señor Santo, santo, santo Mi corazón, mi corazón Mi amor, mi corazón Mi corazón, santo, 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 santo Mi corazón, mi amor, mi corazón Mi corazón, mi corazón, santo, 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 santo Mi corazón, santo, 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 santo Dios está aquí Está aquí En este lugar Dios está aquí En este lugar Dios está aquí Dios está aquí En este lugar Su espíritu está aquí En este lugar En este lugar Dios está aquí En este lugar En este lugar En este lugar En este lugar Dios está aquí En este lugar En este lugar Igual, buenas noches familia, salvador, chicos, llodo de vida Gloria a Dios, gloria a Dios Bienvenidos hermanos Hoy precisamente creemos que Dios está en este lugar ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? Arriba su mano, arriba su mano los que creen que Dios está en este lugar Ahora bien, ¿dónde están los enamorados de Cristo? Se pone de pie a la cuenta de tres, ¿de acuerdo? Solo los enamorados, pero de Cristo, ¿de acuerdo? Eso, se pone de pie a la cuenta de Andrés Aquí estamos en el nombre de señor Rojano Dani y Mario A la una, a las dos y a las tres Que lindo, que lindo, eh Pregunto nuevamente, pregunto nuevamente Solo los que aman a Jesús y los que aman a Virgen María Se pone de pie a la cuenta de tres, eso A la una, a las dos y a las tres A la una, a las dos y a las tres Eso, que lindo verlo con acá Fuerte aplauso por favor, calorosos aplausos al Padre Fuerte, fuerte, fuerte Más, más eso que se escuche Recuerda usted que hoy estamos de fiesta con Cristo ¿Qué tal si nos acompaña con su manita? Y también nos acompaña cantando este coro que dice Así Sanaste mi corazón Limpiaste mi corazón Sanaste mi corazón Limpiaste mi corazón No, 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 no los oigo para nada Las hermanas mujeres que digan amén Ya no hay mujeres Vamos a ver ¿Dónde está la iglesia católica? Arriba sus palmas, 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 arriba Arriba, 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 eso Ahora sí, dale volumen a tu voz Ya sé que se puede Se recuerda cuando se molesta Cuando se enoja en tu casa Hasta el vecino te escucha Hoy que estamos alabando a Dios Dale volumen a tu voz Estamos muy contentos, ahora sí Y como lo dice Sanaste mi corazón Limpiaste mi interior 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 Quiero adorarte Señor, quiero lavarte mi Dios Darte la gloria por todas tus maravillas Quiero adorarte Señor, quiero lavarte mi Dios Estos van para adorar todos mis días Que mi alma te agradezco, que mi corazón grite Que me gozo para mí si no estás tú Jesús te adoro De mi cielo, esperanza en verdad El cielo y la razón debe existir Señor Quiero adorarte Señor, quiero lavarte mi Dios Darte la gloria por todas tus maravillas Quiero adorarte Señor, quiero lavarte mi Dios Darte la gloria por todas tus maravillas Gracias Señor por todas las maravillas que has hecho en nosotros Gracias Señor por el caminamiento del baile Quiero adorarte Señor, quiero lavarte mi Dios Darte la gloria por todas tus maravillas Quiero adorarte Señor, quiero lavarte mi Dios Darte la gloria por todas tus maravillas Quiero adorarte Señor, quiero lavarte mi Dios Darte la gloria por todas tus maravillas Quiero adorarte mi Dios Aunque yo sea un pecado Que nunca la dejaste amarte Sanaste mi corazón Quiero adorarte mi Dios Quiero adorarte mi Dios Quiero adorarte mi Dios ¡Gózate, gózate, gózate, gózate! ¡Gózate, gózate! ¡Gózate, gózate, gózate! Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos Si quieres el que vive Y a su nombre Y mi Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Pero pareciera que acá sí está muerto, fíjate mis hermanos Pues sinceramente Pues ayer supuestamente tuve la oportunidad De estar allá con los hermanos de San Juan Cotzal Aunque ellos tienen el dialecto ishil Pero sí, se gozaban los hermanos en la presencia de Dios Pues los cantos son los mismos Entonces Los mismos cantos Y los hermanos cantaban, mis hermanos Entonces A ver les pregunto nuevamente que eres el que vive Y a su nombre Y con Jesús y María Todo es alegría mis hermanos Así que seguimos cantando en esta hora muy especial De la noche Siempre en compañía de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Continuamos en esta hora Con sentimiento Y donde está el Espíritu de Dios Hay libertad, Dios Hijo y Dios Espíritu de Dios Hay libertad hermanos Cuentito Y tu compañía de Dios Padre, Dios Espíritu de Dios va inundando todo mi corazón, por esa paz que, de alegría me hice, que como no te voy a adorar, vamos dígaselo, Señor Jesús, mis amores valores, amor eterno, amor eterno, ya no falta nada, lo tengo todo, lo tengo a ti, ya no basta nada, lo tengo todo, lo tengo a ti. Querido Dios, ya no me falta nada, porque tú estás conmigo, tú eres el pan vivo, bajado del cielo, cada vez que cuando, sentimos tu presencia, con eso en esta noche, Señor, me cantamos, que como está su canigual, como está Maximo, como dice. Soy rey del universo, como puede ser posible que busques tu amor, que como no te voy a adorar, Por los días yo te pido, el día cuando tú me llaves, sea como más, para mirarte a los ojos, y poderte decir que como no te voy a adorar, y una vez más, Señor Jesús, mis amores valores, amor eterno, amor eterno, amor. Ya no falta nada, lo tengo todo, lo tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, lo tengo a ti. Oye, y como suena, como suena, como suena, misión cristiana, el sabor de nuevo al amor, El vino Oye maestros por favor Repítese maimbo, repítese maimbo El vino de sabor Como tiene El vino de sabor Un fuerte aplauso para ellos Y seguramente pues hicieron todo lo posible Gracias a hermano Víctor También a Checha Dios lo bendiga allá en Estados Unidos Que Dios lo bendiga grandemente Amén